¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Agradecidos. No me he acostumbrado a agradecer. Dicen por ahí que mientras más agradecemos al Señor, más nos da. ¿Ya? Y así que ojalá te vuelvan los diez leprosos que sanó. Uno volvió. Y los otros nueve, no se sanaron todos, dice el Señor. Pero uno volvió. Y que no era de los del Señor. Bueno, ojalá el Señor dirá, tanto que le doy, tantas cositas pequeñas que me preocupo. Y un agradecimiento podría ser. Él no lo necesita. Pero creo que vale la pena. Y el dirá, mira, me agradece. Vamos ahí, me amas más. ¿Ah? Entonces ahora nos toca la súplica. Primero agradecemos por todo lo que nos da. Y después, Señor, aquí ayúdame también a hacer esto. Que me cuesta, pero ayúdame. Bien. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Y aquí, en Filipeses 4, 7, estamos en exhortaciones concretas. Nos van dando cosas concretas, como veíamos ayer. Y veamos qué nos dice hoy y que el Espíritu Santo nos va ayudando. Y la paz de Dios, perdón, que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, orando y suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios, que nada los angustie. Es falta de esperanza, hermanos queridos. Estoy angustiado, estoy desesperado. No veo nada y por eso me voy a la droga y por eso tanta gente se quita la vida. Porque no tienen esperanza. ¿Ya? La angustia. Señor, este dolor, esta cosa va a pasar, no va a pasar. Confío en ti. Señor, ayúdame. ¿Ya? En cualquier situación presente en sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Lo que estábamos viendo, orando, dialogando, abrir mi corazón al Señor. Yo le digo, Señor, tú abriste tu corazoncito. Ahí con un alance quedó abierto. Yo te entrego mi corazoncito ahí, me penetro. Tú conoces todo lo que está ahí, tú lo sanas, tú ayudas. Ah, así, hermanos, dialogas, preséntaselo al Señor en esa forma. ¿Ya? Y la paz de Dios que supera todo el razonamiento. Ahí venía la paz. La paz que depende de él te podrán decir el razonamiento, el mundo. ¿Cómo poder estar en paz con todo lo que está pasando? ¿Sí? Estoy en paz. Porque creo en el Señor y creo que todo esto que está pasando va a pasar. ¿Pero cómo? En el tiempo del Señor, el Señor sale. Y yo creo y confío en Él. Y de ahí, tú, hermanos queridos, y le das gracias al Señor por poder hacerlo. Y decirle, Señor, ayúdame. ¿Ya? Ayúdame a tener esa paciencia que necesito porque yo quisiera que hoy día se solucionaran las cosas y no pasa nada. Que no me angustie porque yo estoy segura que en tu tiempo vamos a salir adelante. Y eso es fe, hermanos. Fe. Fe en el Señor. Él te regala la fe, me la regala. Lo tenemos que cultivarla y recibirla. Ese regalo tengo que recibirlo y hacerlo vida. Así que de nuevo, repitamos todos los días. Señor, aumenta, aumenta mi fe. ¡Gracias! 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 De repente apareció en nuestra historia, el misionero del amor y la verdad. Sus palabras son la luz en el camino, vida eterna, justicia y libertad. Seguiremos paso a paso tus pisadas, anunciando tu mensaje, vivo amor. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestro mundo, nuestras vidas ya no importan solo tú. Hoy la gente va buscando lo imposible, va siguiendo la riqueza y el poder. Cada uno es la ley para sí mismo, ¿dónde estás, Señor? Te quiero ver. Seguiremos paso a paso tus pisadas, anunciando tu mensaje, vivo amor. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestro mundo, nuestras vidas ya no importan solo tú. Tus amigos van sembrando aquel mensaje, van haciendo la esperanza, viva fe. Hay millones que no saben tu nombre, hay millones que no saben ni tu nombre, misioneros necesita mi Señor. Seguiremos paso a paso tus pisadas, anunciando tu mensaje, vivo amor. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestro mundo, nuestras vidas ya no importan solo tú. Seguiremos paso a paso, seguiremos paso a paso, seguiremos paso a paso, seguiremos paso a paso tus pisadas, anunciando tu mensaje, vivo amor. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestro mundo, nuestras vidas ya no importan solo tú. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestro mundo, nuestras vidas ya no importan solo tú. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestro mundo, nuestras vidas ya no importan solo tú. Eterna justicia y libertad, seguiremos paso a paso tus pisadas, anunciando tu mensaje, vivo amor. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestras vidas ya no importan solo tú. Hoy la gente va buscando lo imposible, va siguiendo la riqueza y el poder, cada uno es la ley para sí mismo, ¿dónde estás Señor? Te quiero ver. Seguiremos paso a paso tus pisadas, anunciando tu mensaje, vivo amor. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestras vidas ya no importan solo tú. Tus amigos van sembrando aquel mensaje, van haciendo la esperanza, viva fe. Hay millones que no saben ni tu nombre, misioneros necesita mi Señor. Seguiremos paso a paso tus pisadas, anunciando tu mensaje, vivo amor. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestras vidas ya no importan solo tú. Seguiremos paso a paso tus pisadas, seguiremos paso a paso tus pisadas, seguiremos paso a paso tus pisadas, anunciando tu mensaje, vivo amor. Tus palabras cubrirán el mundo entero, nuestras vidas ya no importan solo tú. ¡Gracias!